bueno chicos creo que es hora de que os enseñe un nuevo paso de baile se llama la explosión buena y es la risa es fácil de bailar solo tienes que dejarte llevar por el ritmo no dejarte llevar por la onda expansiva hay uno que ha rebotado por ahí super raro se acabó la fiesta maldita sea